hola hola feliz año les quería tenía muchas ganas de hacerles este vídeo pero pues no tenía todavía como mis terminados al 100 y les quiero hablar de productos para el cabello que he utilizado y es sentido que me han servido entonces pues es bajo cada quien comprarlos o probarlos este es uno de ellos es de la marca giomara nutrint es una marca mexicana junto con esta belleza que es un bifásico también de giomara nutrint y este lo recomiendo al 100 igual este pero más este el chiste es que este es de tratamiento capilar con extracto de uva acondiciona profundamente el cabello teñido seco o dañado desenrede instantáneo cierto no se enjuaga enriquecido con extracto de semilla de uva proteína tribu y queratina está súper bien lo recomiendo la verdad a mí no me duró tanto me duró como unas ocho nueve veces por mi cabello que está largo yo ocupo mucho producto pero si tú tienes el cabello cortito te va a durar muchísimo este también este me duró como unas cinco o seis puestas es giomara nutrint tratamiento fatal con aceite olivo y aguacate está súper bien la verdad me duró muy poquito porque mi cabello está largo pero si funcionan quiere decirles que lo barato a veces no es chafa no sirve claro que sirve y puedes ahorrarte una lana comparación de productos que son profesionales y cuestan mil pesos y a veces dices tú no manches lo compré y no me sirvió bueno los invito a probar en las tiendas dax el bifásico me costó 28 porque estaba en descuento su precio es como de 40 pesos y el acondicionador rojito me costó en 35 pesos igual a veces los ponen en descuento y más barato tengo otro producto que compré en el dólar dólar 99 99 centavos me costó un dólar dos en uno tiene queratina y aceite de argán buenísimo el cabello te lo dejas súper lacio o sea yo que ocupo peinarme diario o sea esta cosa bendito seas me encantó ya me lo acabé quería así como que yo puedo rescatar esta gotita no pude pero volvería a comprarlo claro que sí take my money por favor otra cosita que tengo aquí es el shampoo shampoo natural del indio pago aceite de macadamia me encantó 93 pesos sin dos dax este shampoo se supone que es para cabello procesado pero si no está procesado también puede disfrutar de los beneficios y este te ayuda a la caspa al crecimiento y que más que más era pues protección del cabello de las puntitas es revitalizado la verdad yo sé que terminó les estoy enseñando la botella nueve es que compré otro me encantó me encantó se mira este es el vacío me duró como un mes y algo porque usaba sólo con mi mamá y yo y este bebé lo compré otra vez porque lo tengo que usar ahorita estoy utilizando uno que se llama legado de méxico igual de esta marca cuesta 93 pesos alrededor a prox y buenísimo buenísimo esta marca es de jalisco y me ha encantado mucho muchísimo por el precio por la calidad por los ingredientes que maneja o sea a veces dice que sólo es aceite natural de macadamia pero o sea tiene más cosas es valer aceite natural de macadamia realiza una sinergia con el sebo capilar aumentando así la resistencia del cabello ya no se me cae tanto el cabello y hidrata y fortalece el cabello áspero y seco penetra el folículo del cabello evitando la pérdida de humedad modo de uso yo sé que a veces dicen porque le iré champú las instrucciones bueno es muy importante porque ese champú a la primera no te hace espuma depende tu cabello claro si no creas tanto sebo hace espuma si tú creas mucho sebo en tu cabello no te va a hacer espuma la primera necesitarás de uno a dos juntos para tener una excelente limpieza hasta tres y te recomiendo que si no quieres gastarte el champú porque esto hay mi cabello si está grasoso compres el de te pescowite más que guanache o otro tip mío que es mío mío ese tip es bañarte con jabón roma yo lo hago a veces cuando siento que mi cabello está súper grasoso y el champú no me hace espuma opto por jabón roma y utilizó pues ya mi champú y en este caso es este es aceite natural del indio papá me encanta me encanta me encanta y les va a encantar los precios son los que más enamoran hay uno que es hierbas de méxico lo quiero comprar como compré este pues ya no lo puede comprar pero este está más barato y tiene chile y ayuda que el cabello también se sienta hermoso hermosísimo entonces les invito a que me digan qué productos debería yo hacer un vídeo así de probarlos y hacerles un vídeo y ya yo diría sabes que si me gustó no me gustó y les diría la verdad de los productos porque a veces tú hay pues dices tú para que la gente lo compre pero qué tal si no sirve no la mayoría de los productos yo los utilicé y tuve una buena experiencia y siento que debería ser reconocido y se los comparto a veces los precios pueden variar por las zonas entonces les pido que me disculpen si encuentran un producto un poco más caro un poco más barato que sería mejor encontrar lo más barato y pues me digan sabes que esta marca yo siento que deberías de probarla que de hecho tengo varias marcas en la mira como una marca que les voy a revelar que se llama que era active 911 la verdad yo la vi dije tengo que comprarla pero pues tengo muchos productos que necesito terminarme para comprarlos espero que les haya gustado este vídeo y me ayuden uniéndose al canal para ver nuevos productos de nuevas marcas buen día